Hola, en este video aprenderemos a ingresar a CIME Académico, donde vamos a continuar el proceso de clases en casa, desde el Instituto Técnico Manuel Aikin Pataloyo. Para eso, vamos a abrir nuestro navegador de internet. Una vez lo tenemos abierto, vamos a ingresar la dirección itime.pataloyo.com y vamos a presionar la tecla Enter. Esto nos carga la nueva página web. Ahora vamos a bajar un poco y tenemos tres plataformas, CIME Académico, Office 365 y CIME Standard. Vamos a entrar siempre en el CIME Académico que lo identificamos por su color azul. Voy a presionar clic. CIME Académico que ya nos ha abierto CIME Académico. Ahora vamos a diligenciar estos tres datos que nos pide. El código de la institución es 1014. Nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña va a ser el número de documento de identidad del estudiante. En ambos, para usuario y contraseña. Vamos a presionar clic en Ingresar. Ahora que ha iniciado sesión, nos da la bienvenida y nos muestra nuestra cuenta de Office 365 que consta de una dirección de correo electrónico terminada en la dirección del colegio y una contraseña temporal asignada. ¿Cuál va a ser nuestro primer paso? Activar la cuenta de Office 365. Para activar esa cuenta, puedes ver la video guía primero. Es importantísimo que no la veamos para poder realizar los pasos uno a uno y que no nos vayamos a equivocar en el proceso. Entonces, tu primer tarea va a ser, al clic en ver la video guía, vas a ver el video completo y luego vas a activar tu cuenta de Office 365. Vamos a dar un recorrido muy leve sobre las funciones de CIME académico. En la parte de cursos, vamos a ver todas las asignaturas y los docentes asignados o encargados de ellas para nuestro estudiante. Vamos a tener un apaltado de clases en vivo donde vamos a ver el horario para los encuentros virtuales que van a tener nuestros estudiantes. En el momento no han sido publicadas las dos horarios, pero los vas a encontrar en un futuro muy cercano. Y vamos a tener unas video guías. A medida que vayamos avanzando en funciones, vas a ver aquí una serie de videos que te ayudan durante este proceso. Recuerda, entonces, ver el video de primeros pasos y activar tu cuenta de Office 365. Nos vemos en un próximo video. Oh, y recuerda, siempre hay que cerrar la sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!